Muy buenas jefes que tal, bienvenidos al canal Y hoy os traigo un vídeo que hacía un montón de tiempo Que me llevabais pidiendo Y si, estamos hablando de lo mismo Estamos hablando de un vídeo de guerra de clanes Y hoy os traigo una guerra de estas Que dices wow, y lo mejor de todo es de mi clan De zona 0, que os tengo aquí el resultado tapada Para que no os haga spoiler, pero Lo mejor de todo es que vais a ver ataques muy muy buenos Nos vamos a centrar en esta guerra En ayuntamientos nivel 9 para que veáis Como se tienen que hacer Los ataques de 3-3 Así que nada, vamos a quitar el negro En 3, 2, 1 ¡Pum! Ahí lo tenemos Victoria de zona 0, 40 A 30, guerra, 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 guerra Guerra buenísima, guerra buenísima del clan Zona 0, porque fijaos, el clan Rival, estamos hablando de Redline Un clan nivel 7, un clan Ahora que es Saudi, vale, aquí no se porque está puesto Saudi Arabia, pero bueno, en fin Un clan nivel 7 con 181 Guerras ganadas, son Muchísimas, son muchísimas Un clan que debe llevar la hostia Ya lleva por lo menos un año Por lo menos un año Juntos Y les hemos plantado cara Y lo mejor de todo es que les hemos ganado Vale, le hemos limpiado el mapa De una manera increíble Vale, o sea Todos los ayuntamientos 9 Menos este de aquí Con 3 estrellas Vamos a ver Rápidamente las estadísticas Y de mientras Pues os agradecería un super like Por este vídeo Porque por esta guerra Que se ha marcado el Zona 0 Que se lo merecen Y bueno, vamos a ver Vale, vamos a ver Porque fijaos Las 3 estrellas Aquí tenemos Ataques 3 ataques De Mentira Ah vale, estaba mirando el clan rival Ahora 10 ataques de 3 estrellas Y 5 ataques de 2 estrellas Y bueno De esos 5 ataques de 2 estrellas 4 son Ayuntamiento nivel 10 Vale, de arriba nos cuesta Pero bueno Eso no es lo importante Hoy estamos para ver Ataques de ayuntamiento Nivel 9 Y bueno Vamos a ver La destrucción media 89% La verdad Que nos ha salido Una guerra muy buena Y los Cada vez Van a más Estos jugadores De Zona 0 La verdad que Minhorabuena para ellos Para todos los miembros Que están haciendo un trabajo Excepcional Vale Bueno, un poquito más Que deciros por aquí Vale O sea Lo hemos visto La destrucción media Y los ataques de 3 estrellas Que es lo importante Y bueno Lo que decía Vale Ayuntamiento 10 Nos cuesta más Fijaros aquí Pues asegurar Asegurar Aquí yo intenté un poquito 80% Casi casi 79 Pero bueno Poquita cosa Vale Vamos a centrar Nuestro ayuntamiento Nivel 9 Porque Con estos ataques He visto bastantes cosas Interesantes Para analizar Para mejorar Y para que vosotros Aprendáis Vale Así que nada Vamos a empezar Con el primer ataque Vamos a empezar Por abajo Me hace ilusión Y vamos a empezar Con el ataque De Guille Al número 15 Y la verdad que ha sido Un ataque muy Pero que muy bueno Estamos hablando De un Corabalum Perdón por la tos Y vamos a ver Fijaos Aldea Muy compartimentada Es una aldea Podríamos decir Asimétrica No del todo Pero es muy Cerradita Se puede Digamos Intuir bien El recorrido Que van a hacer Nuestros globos Vale Por eso Me he fijado Que sobre todo En aldeas Que tienen El recorrido Sencillo De los globos Que le O sea Fíjate O sea Bueno Estoy aquí No estoy comentando mucho El ataque Pero bueno Cuando os solten los globos Los voy a contar Vale Vamos a seguir Por aquí Fijaos Ha entrado por aquí Ha limpiado muy bien Esta zona Para que la reina No se le vaya a tomar Por culo Mejor dicho Más claro imposible Y lo que quiere hacer Es matar la reina Matar el dragón Que bueno Se nos ha ido un poquito De lado Y sobre todo Matar Esa defensa aérea Vale Ya sabéis que Cuanto más Defensas aéreas Nos destruyamos Al principio Luego El ataque Va a ser muy Muy sencillo Vale Fijaos Por aquí Está empezando Y fijaos Que los globos El recorrido que tienen Es muy sencillo Vale Defensa por aquí Defensa por aquí Defensa por allá Tiramos dos globos Dos globos Dos globos Y sabuesos Para que nos hagan de escudo Vale Fijaos También está muy de moda ahora Esto de llevar El hechizo de velocidad En vez de raya Porque la verdad Que va muy bien Puedes llevar Digamos Un hechizo más En vez de llevar Tres rabias O dos rabias Llevas una rabia Y dos velocidades Son tres hechizo En vez de dos De dos Madre mía De dos Madre mía Que tengo la boca más seca ya Que un pan Y bueno Fijaos por aquí Le han sobrado un montón de globos Digamos que ha sido muy buena El recorrido de los abuesos Muy sencillo Los globos Solo han tenido que ir limpiando Por detrás Y no han tenido ningún problema Porque fijaos Cuantos globos Le han sobrado Al final Del ataque Y la verdad Lo voy a poner ya por dos Porque ya está todo El pescado vendido Y ataque muy muy bueno De Guille Fijaos que le ha sobrado A la reina viva Otra cosa importante Antes de que La reina muera O que la incursión Acabe con los golems Y tal Y empezar ya el ataque Con los globos Para que la reina Nos quede viva Y nos ayude a hacer porcentaje A destruir defensas A limpiar Los alrededores Etcétera 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 Vale porque vamos a seguir Viendo ataques Esto solo es el comienzo Vamos a ver Siguiente ataque Al número 12 Que lo tengo aquí apuntado En mi chuleta Y ataque de Ace Ataque muy bueno En este caso Vamos a ver un ataque Con montapuercos Un go home Go home Me mola esa palabra Mucho Y vamos a ver Fijaos que esta aldea Es ya el recorrido Si fuera con globos Es bastante más complicado Con defensas por fuera No están en la misma línea Fijaos Aquí el cañón está por delante Y eso Hace que los globos A veces En vez de ir a esta Y luego a esta Pues todos van a esta Y se te juntan los globos Y eso Va bastante mal Pero bueno Fijaos por aquí Cuantos globos Hay globos Que digo Madre mía Rico Como estas Cuantos magos Ha tirado por aquí Ha limpiado esa zona En la esquina Ha entrado por la esquina No está mal O sea Lo que quiere hacer Es petar las bombas gigantes Lo que digo siempre Cuando vayamos a atacar Con montapuercos Lo importante Cuando hagamos la incursión Aparte de matar la reina El castillo Etcétera Es destruir bombas gigantes Con nuestras tropas ¿Vale? Si destruimos dobles bombas gigantes Luego con los montapuercos Os puedo asegurar Que el ataque es mucho Mucho más Sencillo Fijaos aquí La doble bomba gigante ¡Pum! Hasta luego ¿Vale? Ya nos hemos destruido Una bomba gigante Y eso hace Que luego el ataque Con montapuercos Fijaos por aquí ¿Vale? Lo va a poner más lejos Que lo veáis Que estoy grabando Con el móvil ahora Y se ve un poco más panorámico Pero bueno Fijaos por aquí El recorrido Bastante sencillo De los montapuercos Fijaos Ha tirado dos grupitos Uno por izquierda Y otro por derecha Y la verdad Que no tiene mucha más complicación Lo pongo por dos ya Fijaos que la reina Está viva Lo que os digo ¿Vale? Antes de que acabe la incursión Fijaos que aún Ahí está el golem Con la valla Está tirándole al golem Y la reina arquera Limpiando todo eso ¿Vale? Pues nada Todas las defensas limpias Lo pongo por cuatro Porque ya está todo vendido aquí Y la verdad Que ataque muy muy bueno Ya os digo Cuando intentemos hacer Las incursiones Con los montapuercos Siempre intentaros Destruir una doble bomba gigante Porque os va a ayudar muchísimo Para hacer el pleno ¿Vale? Aquí lo tenemos Ataque muy bueno de Ace Y seguimos Con el siguiente ataque Porque vamos a ver Un ataque De nuestro compañero Uno de los mejores No puedo decir de los mejores Todos son muy buenos Pero uno de los veteranos Y que ya lleva bastante tiempo Y que lo está demostrando día a día Que es nuestro compañero Maro Número 8 A número 8 A espejo Y vamos a ver Otro cola balón Fijaos Lo que os decía Una aldea Asimétrica Una aldea muy compartimentada Que no es muy caótica Y que se puede intuir bien El recorrido de los globos ¿Vale? Lo dejo ahí aparte El comentario este Y fijaos Porque ahora nos vamos a centrar Como limpia ¿Vale? Como hace el funneling Como está limpiando Los alrededores Con magos Y otra cosa importante Siempre guardaos unos magos Fijaos que se han guardado Dos magos para el final Que te va Os van a ayudar Bueno que te va a ayudar No sé a quién le estoy hablando Os va a ayudar a vosotros A luego a limpiar Cuando hayamos destruido Destruido Madre mía Rico ¿Cómo estás? Cuando hayas destruido Todas las defensas No sé que me pasa hoy Con el comentario Pero bueno No me lo tengáis muy en cuenta Estoy aquí llevando Dejando el vídeo Estaréis viendo este vídeo Cuando ya esté Por ahí Por Finlandia Y bueno Fijaos aquí Que ya ha limpiado Toda esta zona Está destruyendo Las ballestas Lo que quiere es Petarse esas dos Defensas aéreas Como veis Y ya está empezando El ataque Con sabuesos Muy importante Lo que estoy diciendo ¿Vale? Y bueno Fijaos por aquí Siempre a la primera Defensa aérea Bueno no siempre Pero lo más normal Es tirar dos sabuesos Porque normalmente Ya sabéis Que al lado De las defensas aéreas Se colocan Dos minas de rastreo Y dos minas de rastreo A un sabueso Ya te deja el sabueso En rojo de vida Y eso es muy peligroso ¿Vale? Hay que tirar dos sabuesos Siempre al principio Y fijaos que luego Ya ha tirado el tercero Por aquí Que aún está montando bastante Tira la rabia Y le quedan aún Cuatro lobitos Fijaos que lo tiene La reina que ahora Está muriendo Pero bueno Le ha limpiado Muchísima zona Y fijaos que ya Nos queda una rabia Cuatro lobos vivos aún Nos queda un montón de cosas La verdad Le voy a poner por dos Porque ya está Casi todo hecho Fijaos aquí Llegan a la torre de magos Hasta luego Nos falta alterla solo Y solo es cuestión de tiempo Que se destruyen Y fijaos Con lo que os decía Los dos maguitos ¿Vale? Por esta zona Que es la que No ha destruido nada aún Pues ayuda un montón Guardarse uno o dos magos Que ya os digo Al principio Uno o dos magos Más uno o dos magos Menos No influyen para nada ¿Vale? Lo importante al principio Es limpiar bien Para que los héroes No se nos vayan a tomar Por salvo Y luego Nuestros héroes Entran al centro Y se destruyan Por las defensas aéreas El castillo La reina Etcétera ¿Vale? Luego muy importante Pues eso Guardarse uno o dos magos O arqueras O duendes Lo que queráis Para que luego No nos fastidie Un 90 y pico por ciento Que eso da muchísima rabia Pero bueno Vamos a seguir Con el siguiente ataque Y vamos a ver Otro ataque De nuestro compañero Maru No es que Este enchufado ni nada Sino que ha hecho Otro ataque Y no es un Golabalón Específicamente Estamos hablando De un Gojo Otra vez Porque ya os digo Lo importante Cuando vayamos a hacer Un ataque Es ver La aldea que vayamos a atacar Y pensar Con que tropas Podemos hacerle más daño A la aldea que queremos atacar En este caso Fijaos Una aldea más diferente Os digo Lo de antes Defensas por fuera de la muralla Que con los globos El recorrido no está muy claro Pues fijaos Por aquí Perfecto Está limpiando Muy muy bien Muy abierto Fijaos Que está limpiando Toda esta esquina Y casi casi Hasta la defensa Hasta la torre de arqueras Tira el salto Por aquí Nos sale el castillo Por la derecha Y fijaos Como el dragón Está acercando ahí Tira el veneno Muy bien Tira una rabia Para ayudarse Una rabia Con magos Y con la reina arquera Es muy potente Fijaos Que aún no ha tirado El rey Lo que siempre os digo El rey Tirarlo muy 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 tarde Tampoco muy tarde Yo creo que ha pecado Un poco de tarde Pero asegurarse De que no reciba Mucho daño Porque fijaos Cuando los golem Están vivos Es cuando viene Nuestro rey Bueno La putada es que se ha ido El golem nuestro Por la derecha Y el rey Pero bueno Nivel 25 Tira la habilidad Aguanta un montón Y fijaos Como todas las defensas Están disparando al rey Y aquí no hace falta Ni que tire Sanación Nuestro compañero maro Y fijaos Porque no ha tirado Aún todos los montafuercos Y aquí Está claro Está clarísimo Que hay una doble bomba gigante Y lo que ha hecho Ha sido separar los grupos Para que aquí Veis Vale Mueren bastantes montafuercos Pero aún se ha guardado bastantes Para que nos acaben De limpiar nuestra aldea Bueno Aún tenemos la reina Aún viva Nos faltan solo Estas defensas de aquí Fijaos Y es lo que os digo Vale Si sabemos No están las bombas gigantes Hay que ser listos No tirar Todos los montafuercos de golpe Porque más de una vez Lo he visto En mi clan En muchísimos clanes Y ya os digo Que si vais con todos los montafuercos Y hay una doble bomba gigante ¡Pum! Hasta luego montafuercos Hasta luego ataque Y hasta luego se puede quedar En una estrella O dos como mucho ¿Vale? Pero bueno Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos El ataque muy bueno Ataque de maro Ya os digo Muy importante Más que el ataque La preparación del ataque Con qué tropas Por dónde voy a atacar Por eso siempre os recomiendo En la aplicación Skitch Que penséis Con qué tropas atacar Que estudiéis un poquito la aldea Porque ya os digo Que luego lo vais a recompensar Con esos ataques De tres estrellas Y nos falta aquí ¿Qué nos falta? Vale Esta manera nos falta Lo tenemos ahí 100% Ataque muy 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 bueno Y ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Otro ataque de tres estrellas Y bueno He estado viendo más Pero creo que con estos cuatro Hemos visto dos gola balloons Hemos visto dos gohows O sea con montafuercos Con globos Un poquito variedad Es lo que más habitual Y bueno jefe Hasta aquí vale Es una guerra de poquitos miembros Me hubiese gustado enseñar más ataques Pero bueno Creo que con estos Son suficientes Y bueno jefe Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle un super like Compartidlo con todos Vuestros amigos Miembros del clan Para seguir mejorando y aprendiendo Si queréis más vídeos de guerras Déjamelo en comentarios Y un poquito más jefe Nos vemos en el próximo vídeo Yo me despido Y nos vemos ¡Pum!